Milhouse ¿Qué? Dile a Bart que venga aquí Creo que está con Nelson Milhouse ¿Qué? Dile a Bart que venga aquí Milhouse ¿Qué? Dile a Bart que venga aquí Creo que está con Nelson ¿Quién es Nelson? Milhouse ¿Qué? Dile a Bart que venga aquí Creo que está con Nelson Milhouse ¿Qué? Dile a Bart que venga aquí Milhouse Dile a Bart que venga aquí Creo que está con Nelson ¿Qué? ¿Qué de Nelson? ¿Qué? Locur Say ¿bly newsletter? ¿qué? Gracias.